¡Suscríbete al canal! 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 Brasile no decidió, brasile no decidió Toca, 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 toca Brasile, brasile, brasile Ahora, 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 ahora Para ti, para ti, para ti, para ti Brasile, 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 brasile Brasile tu bendición, brasile tu bendición Para ti, para ti Sí, bendición para ti Bendición para ti Santo, 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 santo Alábale 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 Sí, 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 sí ¡Oh, yeah! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Gloria! 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 ¡Está tocando! ¡Está tocando! ¡Está tocando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Adóralo! 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 Poder para liberar, poder, poder para cristal Si, 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 si Respive, 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 respive Ahora, 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 ahora Cuálzate, cuálzate tu señor En esa cree, en esa lee Él es aquí, Él es aquí